¿Preferís acá o preferís que te empleen? No, acá estamos bien, acá estamos bien, acá estamos bien. Hablábamos antes, hablaban con Bernardo de lo que fue la cumbre de la AMCAM, ¿no? La Cámara de Comercio de Estados Unidos en... Interesante lo que dijo el embajador. Muy interesante. Mark Stanley es el embajador más despierto de Estados Unidos en mucho tiempo. Muy activo, tiene meses nada más en el cargo. Ya empezó, me acuerdo, cuando, mientras Alberto Fernández estaba en Rusia, hizo acá una reunión con gente de la Embajada de Ucrania. Después, bueno, tuvo la reunión con Cristina Kirchner. Muy buena sintonía tuvieron en esa reunión Cristina y Stanley. Y ayer hizo un elogio de Guzmán muy interesante, muy fuerte. Eso casi te diría, no te digo de manual, pero era previsión. A mí me gustó la frase de los amigos. La de los amigos también, la sutileza con la cual plantea obviamente la diferencia. Por un lado vamos a decir lo que dijo Guzmán. El trabajo que hizo Guzmán en el FMI fue realmente impresionante. Lo que yo atestigué fue increíble. No sé si tuvo suficiente crédito, claro. Porque justo cuando él estaba hablando, entró en escena a la cumbre Guzmán. Y entonces dijo, bueno, quiero decir un gran hombre. Bueno, un elogio muy fuerte en un momento donde obviamente está muy cuestionado dentro del gobierno. Después, bueno, también hizo un elogio fuerte hacia Jorge Arguello, el embajador de Argentina en Washington. También dijo, ojalá yo tenga las mismas puertas abiertas que tiene él allá por cómo se mueve. Y después dijo esto que vos planteabas. Probablemente no estemos de acuerdo en todo y no tengamos los mismos amigos. Claramente, teléfono para Cafiero, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Rusia inclusive. Fue interesante ahí que le contestó, después de esta ley habló justamente a Arguello. Y Arguello le contestó, le devolvió un poco los elogios. Y dijo, que es el discurso de Manuel que dice Arguello siempre cuando lo cuestionan por este tema en Washington. Que es, el capital que tenemos es que hablamos con todos. Planteando eso, pero bueno, Estados Unidos mucho no le convence. Hay un punto clave acá, que es que se viene la cumbre de las Américas en Los Ángeles, el mes que viene. La cumbre que en principio reúne a todos los países de América Latina, pero que Estados Unidos dijo que los tres malos no van a ir. No va a ir Venezuela, no va a ir Nicaragua, no va a ir Cuba. Ya por este asunto que Alberto Fernández criticó, dijo, primero, hoy Luis Arce ya confirmó que no va a ir por este tema de Bolivia. Y ayer, lo mandó Andrés Manuel López Obrador de México, dijo, lo puso en potencial. Con lo cual, bueno, son los amigos de Argentina, del gobierno argentino. Hay que ver qué termina decidiendo ahí. A mí me parece que si vos armás, si es una cumbre, tienen que ir todos. En todo caso, aprovechar la cumbre para decirle lo que pensás en la cara. Bueno, ese es un poco el argumento que plantea López Obrador, que plantea Alberto Fernández. El punto es, bueno, si vos vas, de alguna manera estás convalidando esa decisión. Si no vas, es también un desplante. Es una cumbre, deberían ir, y vos tenés que decirle en la cara cuál es tu posición. Claro, pero digo, ya Estados Unidos decidió que estos tres no van. Vos, como gobierno argentino, como cancillería, ¿qué decisión tomás? Bueno, no es fácil, sobre todo por lo que está haciendo México y COSO. Lo que termine diciendo va a ser, me parece, un mensaje fuerte respecto de cuál es el alineamiento de Argentina, de la región.